A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Ya sé todo de tu vida y sin embargo Conozco un detalle de ti Mi teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Quiero conocerte y tú no a mí Por favor, dame una cita Vamos al baile, entra en mi vida Sin anunciarte, abre la puerta Cierra los ojos, vamos a vernos Poquito a poco, dame tus manos Siente las mías como dos ciegos Santa Lucía, oh Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé, se ha equivocado La segunda vez no supe qué decir Las demás me dabas miedo Tanto loco que andas suelto Ahora sé que no podría vivir sin ti Por favor, dame una cita Vamos al baile, entra en mi vida Sin anunciarte, abre la puerta Cierra los ojos, vamos a vernos Poquito a poco, dame tus manos Siente las mías como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía, oh Santa Lucía Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí A menudo me recuerda a mí Como dos ciegos